Bueno que virga puto, ya vas a votar por una hija, dame pero que es que el metro mas virgazos hijo, que es que el metro mas virgazos hijo, diguemelo en la cara, ven diguemelo en la cara a la puto, cállate ya jihue, ah wey Cuales wey, de nada wey pinche chon, donde estas wey, se ve bien aca Ah que virga le meto al pinche manca wey, que iba a joderme la compu wey, jajajaja chicha wey Que pues que hacemos mientras Bartman? Ah pues si quieres vamos a partida ya que este choto no se apura Si no mamas estas haciendo nada mas Ah joder chupito madre que viste justo al lado mio, te voy a partir el lano Ay wey no manche, ya no me acuerdo de jugar wey Ah mames chon Nada mas ve como ella jugo contigo wey y ya wey J havee chinch...! Si jamas de eso me acuerdo wey Ya prefeto ver ca** yo yo me toleo al lado No tengo ningún picole vale suerte Ehh jeje ya se El picco wey y el nosotros wey, el que metieron en el fornite wey de 36 base En el pitch Sliten wey Oye wey tienes un skin Ah Tienes la skin en el fornite? Si Cuál wey Es que te dan wey Dale, 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 wey, wey, wey Ah, bueno Buena, buena, buena Buenísima, wey, me dejó un corazón ¿Quieres un casco? Tengo casco, verga Tengo un pantalón Bájate, bájate No, te estoy diciendo, verga Si te las grabas Dejo las, 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 las Chona, ayúdate, verga Espérame Tírate, verga Buena, wey Ya, verga Ya, nada, verga A la mames, wey Mi pinche skin de texturas, wey Así, wey, así lo quieres, wey Ay, wey, se me vio de arriba cosas Oigan, y en que, que modo se metieron, wey KeyWars El, el team o el Normal, verga Del pobre En que lo vi El, el, el number one Y en que, ee Ah, bueno es que estan jugando Ya, matense No, no, a Uy, no veo nada con esta puto skin, wey Where are you going bro? Where are you going? Where are you going? Oh shit! Ficho compañero, cubre la espalda chon Por favor, no, hagas que me maten Chon chon wey Es que lo maten wey Si wey, es que lo maten Ay cabron wey Alguien revento allá arriba Allá, allá en medio, perdón Ah pero lootea primero wey Lootea, no vaya a ser que te Vámonos a la verga que lootea Si allá esta el vato que nos falta por matarnos Espérate del otro lado chon Nos van a meter el dedo a los lujos A lo bestia verga Saca Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Yo tambien verga Chiqueta Eh hack wey Hacker wey, hacker Eh le estoy dando wey No muere Seas mamon chon Seas mamon chon Seas me ame Eneo eneo mamon Puto Verga me calli Mayday mayday chon Aquí estoy, aquí estoy ahora de ti Aborta misión Aborta misión Aborta misión Verga chon Mátalo verga, que esperas Aborta misión bro Oye estoy dando, le estoy grenadar Pero no le doy Como a la morra no Y tu que me apoyes Ay wey Ayudame Ay verga chon Me la rifo como pro wey Espérate Vete por donde dice el puente Donde wey Mame chon Te va te va te va te va Mame chon, voltea wey Espérate me construye un fuerte wey No, 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 no traigo el fuerte Chon, chon A la verga me tiraron wey Ay chon Ay chon Ay chon Ay chon Ay chon Me hubieras dado la armadura tan que era Ahorita Ponme, ponme, ponme Ya vete a la verga vamos a hacer otra partida chon Vete aquí estoy Ay se me raguee un poquito Me va a 20 no mas fps Ya estoy Ya estoy Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi ¿A cual? A navidad Navidad va Ya te re Puta, vota por a nadie Bueno que burgo puto Y vamos a votar por una hijo de la otra Que es que el me tomas virgoso chon Que es que el me tomas virgoso chon Ni que dimelo en la cara Ni que dimelo en la cara Cállate ya chico Ah wey Estudiar en En otras escuelas te hace daño cabrón Papamadre Verga Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Soy yo soy yo soy Soy yo wey 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 No hay nadie No hay nadie Soy el wey Soy el wey Soy el wey Soy el wey El wey El wey No hay res Toma, toma, toma Ya tengo, ya tengo, ya tengo 4 wey Ah bueno pues Me esla porque no lo he derrotado los cofres Estoy pa botar las armas wey pero riftando Teni en verdad Y si lo vieramo Puta No hay res P Punks Puta Pencharrango youtuber que te dan Que te dan todas la verga de diamante ¿Donde? 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 ¿Quién es el que...? ¿Quién? ¿Quién es el que está hablando, güey? ¿Conocen, güey? No... Ah, pues es que también ¿Dónde estás, güey? ¡Baja! 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 Ayúdame, verga, sube, por un lado ¿Cómo, güey? Está... Me van a matar, vega Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya valió, verga, chon Siempre dejándome morir Ya, bájate, te van a matar Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va No digas que nos mata, güey, no digas que nos mata No mames, me mató a mí, güey ¡Hala, verga! ¡Hala, cómo es pro, güey! ¡También, pendejo, güey! ¿Cómo salimos, güey? Se ha atravesado ese verga, pone live, güey El comando y live Es que verga, güey, ese pinche ratón este culero de 80 pesos, güey Para todo imbécil La huevo, 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 chon, chon, bota por chon Ahorita me voy a cambiar bota por chon A ver, bota para Naya, güey Al tres ¿Cuál es el tres? Tres, qué pisto Ah, árboles, güey ¿Qué? Chon, sabes inglich Ya está yendo, güey Venga, vamos ¡Vamos, squad! ¡Vamos, squad! ¡Vamos, squad! ¡Vamos, squad! ¡Vamos, squad! Mantenla Ah, I don't know Ah, ya te vi creo Creo que es ese No, estoy del otro lado Soy el Willyrezz Estás al lado mío ¡La verga! ¡Ay! ¡Me caí, güey! Ah, por puto Totalmente ¿Cómo te caíste, güey? Tranquilo, güey Aquí abajo Tranquilo No me caí de la broma Tú te lo tomas en serio, chon Puta madre Yo no lo puse una broma Deja de insultar a chon, por perdón Por madre A ver esto ¡La mames! A ver esto ¡Ah, no manches! ¡Ah, no manches! ¡Me ve la verga, güey! 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 No, vamos a ver a chon, güey Porque chon no me mató, güey Güey, es que no vi tu puto nico ¡Tala, mira! Bueno, yo también ¡Me lo puse, güey! ¡Me lo puse! ¡Me lo puse! Y ando, compañero Y no te vi Discúlpeme Y dije ¡Ah! Un vato viene a nuestra isla Habieras dicho ¡Ve! ¡La isla de chon! ¡Ah! ¡Se murió en mota por Anaya! ¡Ajá! ¡Qué puto de mierda! ¡Qué celoso! ¿Qué le va a ganar a Anaya, verga? Esta muerte, verga ¡No! ¡Ya son! ¡Chon, chon, chon! ¡Pérate, verga! Es que te gusta meterte, mi perro ¡No! ¡Vaja, vega! ¿Cómo lo mato? ¡Merdiote y acaba! ¡Dájale, puto! ¡Ayúdame, güey! ¡Ayúdame, güey! ¡Ayúdame, güey! ¡Ahí te lo bajo! ¡Wey! ¡Es hacker! ¡No mames! ¿Cómo va a ser hacker, güey? ¡Wey! ¡No mames! ¡Le estoy disparando! ¡Eh! ¿Cómo va a ser hacker? ¿Cómo va a ser hacker? Ya lo maté Sé que somos el duodinamita, güey ¡Ayúdame, güey! ¡Ayúdame, güey! ¿Qué fue, qué fue, qué fue, güey? ¡Mate un pollo por su culpa! ¡Ayúdame, güey! ¡Ayúdame, güey! ¡Chon, tranquilo! ¡Ayúdame, chon! ¡Ayúdame, chon! ¡Qué corazón, güey! ¡Tápate, verga! ¡Tápate, tápate, tápate! ¡Tápate, tápate! ¡Con la cocha, güey! ¡Con la del tigrito, güey! ¡La que viene en la flecha, güey! ¡Con esa, güey! ¡Ahí te di flecha, güey! ¡Ahí te dan una flecha, güey! ¡Vey! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Dale, dale! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a ver el pollo! ¡El pollo loco! ¡El crazy pollo! ¡Ay, güey! ¡Uy, me asustó el pollo! ¡El pollo, John! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ah, ponte! ¡Ven ahí, verga! ¡Ahorita me das la flecha abajo! ¡Ahí está la flecha abajo! ¡Ah, maldito! ¡No lo agarras! ¡Esperate! ¡Estoy buscando al verga ese! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, verga! ¡Chon, acá! ¡Ah, me tiró! ¡Gana, güey! ¡Gana, güey! ¡Chon! ¡Estoy hablando! ¡Te lo bajé de vida, güey! ¡Me ganaste! ¡¿Me cagaron?! ¡No sé dónde estás! ¡Uy! ¡Se cayó el verga! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ya ganó el Bartman! ¡Así de fácil! ¡Jajó! ¡Jajó! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Gracias por ver el video.